Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal Aguerta en el Campo. Hoy en este video quiero compartirles una receta de un producto orgánico natural. Como pueden observar, este árbol de limón como está lleno de frutos. Este es un abono completamente orgánico, el cual sirve para todo tipo de árboles frutales, tales como limones, mandarina, mango, zapotes, nísperos, aguacates, papayas, manzanas, durazno, etc. Y es que este sirve para todo tipo de planta que tengas en tu huerta o jardín. Este abono es espectacular para todas aquellas plantas que estén renuentes, o más bien estén estancadas y no quieren dar sus frutos. Así que si tienes árboles que estén en maceta o a suelo firme, o si tienes árboles que estén en bolsa y estén renuentes que no quieren soltar sus primeras flores, y te sientes decepcionado y piensas cortarlo y tirarlo a la basura, entonces amigos, antes que vayas a cortar ese árbol o esa planta que tienes en tu jardín, déjame relevarte este consejo de este abono orgánico natural. Y verás como ese arbolito comienza a darte muchos frutos, y es que este se debe a que aporta grandes cantidades de nutrientes, como potasio, fósforo, magnesio, calcio, boro, zinc y hierro. Con esto vas a lograr a que tus arbolitos comiencen rápidamente a darte muchas flores, y lograr que se transformen en frutos. Este abono se lo puedes aplicar también a plantas de hortalizas, como también a plantas ornamentales. Entonces amigos, si quieres que tus arbolitos o cualquier otra planta te comience a dar muchos frutos, quédate hasta el final del video, porque te estaré relevando esta receta completamente orgánica natural. Muy bien, ahora sí, vamos a la preparación de este fertilizante orgánico foliar. Bien, en primer lugar vamos a utilizar 20 cáscaras de plátano o banano. Entonces te recomiendo que cuando comas un plátano, no tires la cáscara a la basura, más bien guárdala hasta que tengas las cáscaras que utilizarás. Muy bien, ponemos las 20 cáscaras en este balde. Luego pasamos a añadir un vaso de arroz, de estos que ustedes pueden ver, el cual tiene media libra de arroz, y esto equivale a 8 onzas. Como han podido observar, he utilizado 20 cáscaras de plátano, y 8 onzas de arroz. Ahora vamos a añadir 5 litros de agua. Luego lo removemos muy bien, con la ayuda de un palo de madera. Luego de removerlo bien, lo vamos a dejar reposar durante 24 horas. Esto lo hacemos para que las cáscaras de plátano vayan liberando esas grandes cantidades de potasio, y el arroz libere esas grandes cantidades de aminoácido y almidones. Amigos, no se vayan del video, porque aún falta un último ingrediente, para que este abono sea muy, pero muy potente. Pero antes de seguir, me gustaría que me dejes en los comentarios, de qué país ves mis videos. Gracias. Transcurridas las 24 horas, destapamos nuestro preparado, y pasamos a colarlo, para que no se vayan partículas de las cáscaras de plátano, o algún grano de arroz, y esto pueda tapar la boquilla de nuestra bomba espaldera. Ahora necesitaremos una garrafa de 5 litros, y con la ayuda de un embudo y un colador, pasamos nuestra mezcla a la botella de 5 litros. Como pueden observar, como el agua ha cambiado su color, y esto debido a todas esas sustancias, de todos esos nutrientes que se han quedado en el agua. Con este preparado, usted está preparando el mejor nutriente, para sus árboles frutales. Con esto, usted ya no va a depender de comprar abonos químicos. Ahora que hemos puesto la mezcla, en esta garrafa de 5 litros, ahora vamos al último ingrediente. Entonces, para darle el toque final, y obtener un fertilizante, con muchos nutrientes y vitaminas, vamos a necesitar, un trozo de gel, del aloe vera o sábila. Esta la vamos a licuar, en una licuadora, para que suelten todos sus nutrientes, y se queden en el agua que utilizaremos. A eso, ponemos medio litro de agua, en la licuadora, y el trozo de gel de sábila. Y procedemos a licuarlo, hasta que esté bien triturado, el trozo de gel. Si no has visto el video, donde hablo de todos los nutrientes y vitaminas, que tiene el aloe vera, por acá arriba, te dejaré una tarjetita, para que puedas verlo. Es un video que está de maravillas. Entonces, después de triturarlo, lo colocamos en esta botella, que tiene medio litro de agua, el cual estaríamos completando, un litro de este preparado. Ahora que tenemos las dos mezclas, procedemos a dosificar las dosis, que utilizaremos. Como pueden ver, aquí tengo esta bomba espaldera, de 17 litros. Los cuales solo he agregado, 6 litros de agua. A esta le agregaré, el litro de gel que hemos preparado. Luego procedemos a añadir, la mezcla de 5 litros, a nuestra bomba espaldera. Con esto estamos completando, 12 litros. De este potente fertilizante, para nuestros árboles frutales. Ahora procedemos, a remover la bomba, para que se mezclen bien, los elementos. Bien, ahora procedemos, a aplicarlo, a nuestros árboles frutales. Esto lo aplicamos, tanto vía foliar, como de forma radicular. El potasio, y el magnesio, que contienen las cáscaras de plátano, son los elementos, que se encargan, de sus arbolitos, para el desarrollo, de muchas flores y frutos. El calcio, también es muy importante, para que todas las flores, logren cuajar. Así que, si no aportamos calcio, a nuestros árboles frutales, no lograremos, ver el resultado. Es por eso, que te decía, que te quedes, al final del video. Porque te estaré, dejando una tarjetita, donde te enseño, una receta, muy similar a esta. ¿Dónde aportamos calcio, a nuestros árboles frutales? Entonces, continuando con el video, este fertilizante, lo puedes aplicar, una vez, a los 20 o 25 días. Con esta aplicación, sus arbolitos, estarán muy sanos, fuertes, debido a que, el almidón, que posee el arroz, protege el sistema, inmunológico, de nuestras plantas. Las hojas, estarán muy fuertes, y protegidas, contra cualquier plaga, u hongo. Así que, no tengas miedo, porque este, no atrae, ningún tipo de insectos, chupadores, o moscas. Más bien, va a repeler, los insectos. Porque según estudios, el almidón, tiene como propiedades, insecticidas, a los que los insectos, no les gusta, el almidón. Que es, esa capa blanca, que a veces, queda en las hojas, de los árboles. Como pudieron ver, en el video, la dosis, que he utilizado, para aplicarlo, a los árboles, es 50% del fertilizante, y el otro 50%, es el agua. Así que, si ustedes, solo hacen un litro, solo es un litro, del preparado, que utilizarán, por un litro de agua. Y así, sucesivamente, con las cantidades, que ustedes preparen. Bien amigos, espero les haya sido, de mucha utilidad, este contenido. Y vayas a preparar, este fertilizante, orgánico. Si me quieres apoyar, regálame un me gusta, y compártelo, con tus familiares, y amigos, y por las redes sociales. Y si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte, al canal, La Huerta en el Campo. Saludos, y nos vemos, hasta un próximo video.